Música Llegar al barrio La Isla del Zapato en Barranca Bermeca es disfrutar de un entorno de tranquilidad en medio del verde que ofrece su paisaje, naturaleza expuesta a la vista de visitantes y habitantes del sector que además comparten con especies de fauna que en su diversidad ofrece un espectáculo en la zona. Pero esto merece de atención y cuidado y es precisamente un habitante del sector de la Isla del Zapato quien ha mostrado su compromiso en la preservación y cuidado de animales silvestre que en el entorno natural se da en este barrio. Él es Alonso Vadillo, un hombre que desde hace 25 años, desde que habita en este sector, ha realizado una dedicada atención por el medio ambiente. Bueno, hace 25 años vivo aquí en la Isla del Zapato y siempre he estado pendiente aquí del medio ambiente. Mi rato libre es pasear, hacer lo que es el recorrido por el paisaje, mirar la naturaleza y ver el potencial que tenemos aquí en el barrio. Alonso no se lleva solo los créditos de esta labor, pues asegura que junto a su comunidad vecina ha logrado además de estar pendientes de nutrias, ardillas, babillas, iguanas, chigüiros, entre otros animales, también la creación de una huerta en el barrio que les ha permitido cultivar y plantar alrededor árboles frutales de diferentes especies. Venimos trabajando de la mano con la comunidad y lo importante de esto es seguir protegiendo lo que es la biodiversidad, la naturaleza, el pulmón que tenemos nosotros aquí en la Isla del Zapato. Lo que preocupa es que pronto cuando se hacen las limpiezas, llegan grupos de limpieza, entonces vienen, después que hacen las limpiezas, se vienen las canoas y matan los que son los chigüiros, porque esa carne es apetecida en el mercado y entonces la idea es que se proteja esta biodiversidad, que no desaparezca de la faz de aquí, de nuestro entorno. Asombro y curiosidad causa el ver a Alonso en medio de la vegetación intentando encontrar babillas, chigüiros o ponches para alimentarlos, emitiendo sus sonidos y adentrándose a su hábitat. Una labor que ha logrado realizar conjuntamente con su comunidad vecina, con quienes próximamente planean una limpieza en la zona, pues desafortunadamente en medio de la basura, en algunos puntos, los animales deben convivir. Cuando hacen las poas, nos las tiran ahí en la entrada, como ustedes mismos se dan de cuenta, ahí en la entrada de la isla. El plan que tenemos ahorita es lo que es, vamos a iniciar las tareas con la huerta y también trabajando más comunadamente con la empresa aviota, vamos a hacer un plan de trabajo para lo que es desde la entrada, hacer un embellecimiento desde el lugar y para que con ayuda de la comunidad podamos tener un ambiente mucho mejor. Este es el héroe urbano de esta semana, Alonso Vadillo, un ciudadano barranqueño ejemplar en su pasión por el medio ambiente y lo que logra en su entorno.